Hola, hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy le traemos un video totalmente diferente. Hoy vamos a estar haciendo un flan de... ¿de qué? Ah, un flan de galletas marías. Ya perdí. Entonces, ¿cómo decimos en breve los ingredientes? 3, 2, 1... Bueno, nada, a ver, realmente la receta que estaremos haciendo hoy, no sé si la receta que verán en todos los canales de YouTube por ahí, cada vez que busquen o pongan a buscar flan de galletas marías, nada que ver, nosotros solo lo haremos con 15 galletitas marías, galletas marías de las normales, normalmente los videos dicen 30, no sobres porque nos da la gana, porque podemos y porque queremos con 15 galletas. Además, porque el molde verán más adelante, el molde que tenemos tampoco es muy grande, por tanto no podemos hacerlo en cala grande. Exactamente, ni de un libro de leche, ni de seis huevos, como ellos dicen. Lo otro que tenemos es una jarra de leche, leche blanca. Leche de vaca. Leche de vaca, de toda vida, leche... Leche. Leche. Una taza grande de azúcar que es para hacer el... El caramelo. El caramelo. Y en vez de seis huevos... Tres huevitos. No vamos a echarle seis. Tres huevitos. Tres huevitos. Vamos a ver cómo nos sale el experimento porque yo lo he hecho flan. Crucemos los dedos. Bien, entonces vamos a comenzar poniendo las galletitas en un bol de... O una cacharra. ¿La picoteamos mucho o...? No. No hay que picotear mucho, simplemente un poco. Acá, cogemos. No vale cómo es el frájito. Listo. Luego que la tenemos picoteada, así, miren, le echamos la leche para que ella vaya como ablandándose ahí. Y viene quedando algo así. O sea, que la galleta María... No se pueden ver bien ahí. Ahí sí. Con la leche echada, más o menos, ya la masa va quedando así. Ahora continuamos con los demás ingredientes. Le echamos una taza de azúcar y pasado aproximadamente unos 30 minutos, nos vamos para la batidora. Ah, espérate. Los huevos. ¡Bobo! Se lo olvida. Entonces, esos tres huevitos me hace ilusión a romperla también. Así que voy a romperla aquí abajo. Un huevo. Dos huevos. Pero ese huevo tiene como... ¡Ay! ¿Qué haces tú, perro? Casi le rompo las freqs. No me salió. No dije pa' eso. Quería hacer... Lo de los videos finales de YouTube y de los videos de Instagram, pero eso me salió. Contraindicado. Eso no lo hago. Tienes que chocó con más fuerza. Bueno, nada. Ahora sí ya limpio. Deja que aquí hay huevos como les decía. Entonces, luego que echamos los huevos y nos vamos a la abridora. Bueno, chicos. Y aquí ya tenemos la masa batida. La batimos en la batidora rusa de más de 26 años que ya ustedes conocen de videítos anteriores. Y así queda la masa. Vemos que es una masa bastante líquida, homogénea, sin presencia de grumos. Y... Grábame, grábame ahí. Esto huele. Que alimenta, señores. Esto parece batido. Yo, yo... Una vez batido todo, ya saben. Bueno, pues vamos al molde. En este molde vamos a echar una taza aproximadamente de azúcar moreno. No tanta, no tanta. Ya. Para hacer el caramelo. Ay, bien. La taza no está bonita, el borde no está bonito, pero... Ah, bueno. Ya hemos probado en otras ocasiones y sí funciona. Vamos a pasar a hacer el caramelo. Caramelo que no se hace. Y lo vamos a hacer con azúcar prieta. Le decimos así aquí en Cuba, azúcar... Azúcar moreno. Vamos a echarle a poquita de botellín. Listo. Y ahora pasamos al fuego. Vamos a hacer lo que tú no se vas a hacer. Pues entonces a esto le echamos un poquitico de agua, pero no lo vamos a mover. Dejamos que el azúcar se vaya desribiendo y se le dé con esa agua. Y vamos moviendo poco a poco así hasta que se desintegre tu compuesto. ¿Por qué no se puede remover? Porque se hace encriptar el azúcar. Estamos a fuego medio bajo. Y vamos a proceder a poner el molde con... A hacer el... ¿Cómo se llama? Caramelo. Ah, el caramelo. Y ahí ya lo dejamos que vaya cogiendo calor y empiece a formar el caramelo. Bueno chicos, una vez que está el caramelo hecho, como ya ven, que se pega bien en los bordes del recipiente, no podemos demorar mucho en echar la crema que creamos, porque si no, se seca muy rápido el caramelo. Así que procedemos a echar toda la base que creamos en el recipiente. Ahora listo. Bueno chicos, al final encontramos penales. Bueno, no teníamos ni papel frío, ni papel de alumina, ni cartulín amarillado, ni de nada. Entonces el nylon es que toca. A mí me parece bastante resistible el calor, así que bueno, vamos a probar. Y vamos. Ahora matamos con un cordón que encontramos en la gaveta. Un cordón que era de zapatos. Vamos a ver si se le puede dar dos vueltas. Sí. Y hacemos el nudo. Un nudo. Cha chao. ¡Vualá! Y listo, para la olla. Tenemos la olla calentando, como pueden ver. Y vamos a poner el contenido ahí adentro para hacerlo, como les dijimos, al baño María. Le estaremos dando entre 45 minutos a 60 minutos. Tienen que darse cuenta de que el recipiente debe nadar en el agua. O sea, debe navegar, no debe estar fijo. Porque eso va a ser parte también importante de la cocción. Vamos a desmoldar. ¡Guau! ¿Está, no? Sí. Kali, dime la verdad. ¿Está? Sí, está. ¿Tú crees? Yo lo veo muy blanduco. Mételo un cuchillo, ve. Ahora hay que esperar a que... Mételo un cuchillo. Dicen que tú metes un cuchillo y si sale, si no sale embarrado. No, el problema es que hay que esperar. Sí, está. Sí, está. Sí, está. Sí, está. ¡Guau! 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 Si está, mi gente, si está, vamos a desmoldarlo. Bueno, mi gente, como pueden ver ahí, ya está el flan. Ahora vamos a esperar a que se enfríe un poco. O sea, vamos a darle aproximadamente unos 20, 30 minutos aproximadamente, quizás una hora, en la nevera. Y luego ya estaremos mostrando cómo nos ha quedado nuestra obra maestra que ojalá y funcione. Ojalá el desmoldado. Bueno. No se derrumbe. Le puedo decir que huele a morir. Le decía una realidad, me decía que huele de 10. Chicos, llegó el momento de desmoldar. El de la verdad. El de la verdad. Hoy vamos a ver. A ver si realmente sobrevive o se desmarata. Así que nada, vamos a desmoldar. Bueno muchachos, ahora sí. Colocamos el plato y lo miramos. 3, 2, 1, 0. Apóyalo, apóyalo en la mesa. Ay, señor, señor, señor. Ya hizo. Bueno. 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 Vamos a ver la reacción de Carly probando el flan Sí, se ve bien ¿Qué tal? Cuenta, cuenta Bueno, rico parece Huele, nunca alimenta ¿Y esta? ¿Qué es rico? Sí, voy yo, voy yo, voy yo, me toca, me toca Vamos a ver Si soy un cagado profesional ¿Te gustó? Me encanta Me encanta Bueno chicos, y con Carly probando el dulce Probándonos, dándose la pega Terminamos el videito de hoy No olviden suscribirse Muy importante Para ayudarnos a crecer Activar la campanita de notificaciones que aparece justo al ladito del botón de suscribirse Y darnos mucho, mucho like, 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 like por todos lados Y comentar qué tal les pareció este flan No es solo que se ve delicioso, sino que sabe Fenomenal Así que ya saben Nos vemos en un próximo video Y como siempre decimos A esta vida venimos A ser felices Así que no se distraigan Chao Mua, mua, mua Mua, mua Mua, mua Mua, mua